¡Hey censuradas! Hoy es día de traer otro video en español y para eso he decidido hablar de algunas series con personajes lesbianas y bisexuales que tienen el español como idioma oficial. ¿Qué tal? La primera tip de hoy es una comedia bilingüe que gira en torno a una familia mexicana estadounidense que lucha contra el racismo y el aumento de la renta en un barrio que se está aburguesando. En la historia, mientras algunos gringos codiciosos se apropian del barrio latino Boyle Heights en Los Ángeles, los primos Morales luchan por mantener en pie el restaurante de tacos de su abuelo y lograr sus propios sueños. Con el nombre de Gentify, esta producción aborda temas como la marginación latina en América y el conflicto entre las generaciones old school y millenial. Creo que te encantará saber que la personaje lesbiana es una de las protagonistas. ¿Gusto? Así que déjame tu me gusta aquí en el video, ¿ok? La siguiente tip del día es una gran opción para los fanáticos del ship Juliantina de Amara Muerte porque una de las protagonistas es interpretada por una actriz de la pareja. Esta dramática comedia mexicana sigue las aventuras de tres amigas y una intrusa durante un road trip de fin de semana que acaba convirtiéndose en un viaje de autoconocimiento. La serie se llama Desenfrenadas y tiene 10 episodios que duran de 30 a 40 minutos cada uno. El romance entre mujeres pasará entre dos de las protagonistas pero no les daré spoiler, ¿verdad? Lo bueno es que al final te dan dos opciones para el nombre del ship así que puedes usar lo que más te gusta. Bueno censurados, estas fueron las series de hoy. Espero que les hayan gustado. Para ver más videos como este, suscríbete aquí en el canal y activa las notificaciones porque publico tres videos a la semana, ¿vale? Por hoy me quedo por aquí pero puedes ver videos extras a través de mi Instagram o haciendo clic en el botón de abajo que está escrito para ser miembro. Un beso y hasta luego.